El camino a casa es por aquí. Esteban Falcón, Santiago Díaz, Samuel Girón, Primo, Cristian Sánchez de Bogotá, Exios Pérez, Sebas Guayo, Serrano, Andrés F. Vargas. Bueno, toda la gente que siempre está atenta al canal, muchas gracias, parceros. No siendo más, ahora sí continúo la campañita. Recuerden que este juego, God of War, lo estoy trayendo en PlayStation 5 para que no se lo pierda, ¿vale? A ver, niño, para arriba. Ah, ok. Yo voy a ver un momentico, a ver si acá hay algo. Lo dudo porque pues de aquí venimos de destruir al gordo este, ¿no? Al troll. Creo que era un troll de las cavernas o algo así. Listo, vámonos. Ah, ya sube solo. Vale. Creo que lo hicimos bien dentro de lo mal que lo hicimos. Tal vez lo hicimos bien dentro de lo bien que lo hicimos. No sé, ustedes tendrán la palabra final. Ok. Dice, la barra de aturdimiento del enemigo se encuentra debajo de la salud. Ya. Atacarlo de forma continua, inflige daño de aturdimiento y hace que la barra se llene cuando... ¿Qué? Se llene. Cuando lo haga, el enemigo estará aturdido. Presionar de 3 para agarrar a un enemigo aturdido. La flecha y los ataques sin arma infligen daño de aturdimiento adicional. Las flechas y los ataques sin arma. Gratos puede pasar a atacar sin arma, nación del hacha o bien desnudándola presionando. No, 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 no. Toma. Oh, qué bueno. La parte del aturdimiento es muy chévere porque... Toma, rata. Es chévere porque puede hacer como tipo remate. Lo malo también es cierto que... El muñeco... Mira, está como más... Ah, intemperie. Por ahí podemos subir. Sí, pero por acá hay algo. Y eso creo que lo puedo coger con este ataque. Ah, ok. No me funciona. Vale. Así, tampoco funciona. Vamos a abrir esto. O, vuelta. Sigue sin poder abrir las puertas, ¿eh? Silencio. Ok. Vale. ¿Qué se supone que hizo, señora? Está bloqueado. Vale. Me imagino que más adelante... Más adelante cogiendo alguna... Alguna habilidad, ¿no? Podré bajar esas puertas. O sea, entrar por ellas. Y go. ¿Yo cómo salto? Es con el X que salto. Ah, es con la bola que salto. No. No. ¿No está ahí? Vamos a pegarle. Toma, te quedas congelado. ¡Ay, rata! Me la esquivo. Eso. Vamos, vamos a pegarle. Puyo, puyo. Dale, maturo. Puyo, maturo. Matur dirás esa poca. Ahí te la vas. Ahí te la comes. Vamos. Toma, rata. Matarla en el pecho. Yo creo que incluso... Así la hacemos más duro, ¿no? Agresividad, señora. Toma. Maturizo. Maturizo. Uy, ¿cómo? Y te la comes con esta. Y toma. Ah, no. Se me olvidan los comandos, me chaco. Lo siento. Estoy jugando muchos videojuegos y... Es normal. Estoy jugando Spider-Man. Estoy jugando... Este juego. Bueno, muchos más. Entonces, siempre... Call of Duty, GTA... No sé, me olvidan los comandos. No importa cuál es este. Parece el troll de hielo, ¿no? El enemigo... Enemiguillo y hielo. Te dije que algo había cambiado en el bosque. Y yo te dije que no hablarás. ¡Uh! Toma lo tuyo, nena. Bueno, pues salió uno nuevo. Ya no era de fuego, sino que era como de hielo, ¿no? Imagino que aquí hay que tirarle la chita a esa cosa. Detective Wonder, compañeras. Bajamos. ¿Y ahora qué? Tiene tipo cinemática. Los árboles marcados. Ah, esa era la misión, ¿no? Los árboles marcados. Vuelve a casa. Pero, ¿por qué un troll de fuego quemaría el jardín de madre? ¿Y desde cuándo hay Draugr tan cerca de la casa? ¿Y qué es eso que nos atacó? No lo sé. Ahora silencio. Ya casi llegamos a la casa. ¿Qué es ello? Muchas preguntas, niño. Uh, podíamos destruir las maderas. Ah, pero ¿qué más podemos hacer por aquí? Que me parece como un lugar muy grande para nada. ¿Esto puedo hacerlo? Niña, hecha de vuelta. Vale, bien. El niño va a esa puerta. Esa puerta es la principal, así que nosotros nos vamos por la principal. Ustedes ya saben cómo es. Esa puerta principal, nosotros vamos por el otro lado. No puedo destruir la montañita esa de piedras. Es inmortal. Indestructible, quiero decir. Eso, dinero. Dinero, dinero, dinero. Lo que todo el mundo quiere. Ustedes perdidos, encontrarás 3 de 4. Uy, qué bueno. 3 de 4. Creo que ese es un J4. Ah, que hay una puerta. Que hay una salida. Hay una para bajar. Voy a echar un vistacito. Antes de entrar a esa puerta, voy a mostrar esa puerta a ver si podemos entrar. Ah, tengo que pegarle esa cosa, creo. ¿O no? A ver. No. No, no, no me quieren abrir. No, no, no me quieren abrir. Por acá abajo tal vez haya algo. Pues de acá creo que venimos. ¿O no? ¿O no? No, acá no venimos. No, no, señores. Oh, sí. Ah, les creo que venimos. Creo que por aquí llegamos. Sí. No me acuerdo. Por aquí llegamos en el... No, ya ni me acuerdo. Estoy perdido. No, por acá no llegamos. Pero tampoco hay nada. Nosotros llegamos creo que en un botecito por algún lado de esos. Lo he visto, lo he visto. Pero acá no hay nada. Entonces, pues nada. Vamos directamente a la puerta, al punto... Final de indicar la misión. A ver qué sigue. Entra aquí, niño. Entra aquí, niño. No sé si lo han notado, pero la voz de Kratos se parece a la mía. En cuanto a Grusor, ¿no? No. Dejemos de bromear, muchachos. Ahora sí, sí. No sé si lo han notado. Se levanten acá. No. 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 que radio fue esa cinemática solo de la cara hay que recoger algo del piso niño que hace porque está aburrido niño no puede salir a jugar perdiste el control esa cosa trató de matarnos como si tú no te enojaras en una pelea la ira puede ser un arma si la controlas úsala obvio no es tu caso cuando hace mucho tiempo que estoy sano ahora estoy mejor vamos quieres que te golpee quiero que lo intentes pero que otra vez por qué haces muy lento otra vez ya basta débil otra vez otra vez otra vez tu rabia puede hacer que te pierdas viene un camino muy difícil y tú atreus no estás preparado ¿qué fue eso? silencio muéstrate no tiene sentido seguir ocultándote yo sé quién eres ¿qué sucede? ¿lo conoces? y más importante sé lo que eres niño bajo el suelo ahora ahora pero dijiste que nunca bajara ¿quién es? no lo sé ¿de qué está hablando? no lo sé entra solo dime lo que quiero saber no hace falta derramar sangre creí que eras más grande McGregor el boxeador ¿no? pero sin duda eres tú estás muy lejos de casa ¿eh? ¿qué quieres? oh tú ya conoces la respuesta a eso lo que sea que busques yo no lo tengo deberías marcharte jajaja y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados mucho mejores que nosotros más inteligentes y aún así te escondes en el bosque como un cobarde tú no quieres luchar conmigo pues te aseguro que sí quiero vete de mi hogar tú vas a tener que matarme para que eso pase te lo advertí finalmente no escuchaste no 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 bien me he tuve no ¿qué rayas? esta señora es fuerte ¡corri! ¡qué increíble decepción! vamos pues vamos pues vamos pues ok ya puedo cogerlo yo inútil vamos a tirarle hechazos si bien ya hay ¡ly shit! toma me parece que me voy a acercar a dos imbécil toma holy shit holy shit vale estoy tirándome tu habilidad no 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 ya me cansé de ojo sapo me cansé de ojo se dice maldito se me va a ganar así por así no señor yo soy el dios de la guerra que no lo sabes imbécil oh no god of war I am I am god of war tomalo holy shit cuando el desa en ese estado como congelado no le puedo hacer nada oh ok yo creo que esto es parte de cinemática por la sangre que le quite es decir creo que no era un golpe que no puedo evitar de dolor muy simple por qué hay dos camas ahí tomalo tomalo toma 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 rata claro que sí claro que sí vamos a ganarle ese rostro cada vez me lleno más de sangre que pasa rata oh para arriba Kratos para arriba tirale ese árbol toma tu barbalazo en la cara zapa eso eso a tu madre está abajo haciéndome compañía rata no tendrías que haber pisado nunca Midgar bien lo intentas otra vez hablas demasiado no vas a hablar bien quien sea que tengas oculto en esa casa lo hará el dedo espartano disponible como como espartano que es un modo toma no te gusto pues aquí va un poquito de palito en la cara en el pecho no te gusto estamos bien holy shit que bueno tengo espartano disponible que no te gusto no te gusto toma uy como holy shit esto es un modo tipo dios creo eres idiota el modo dios creo toma rata 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 whom que rato rato ratón se lo tragas se lo tragas se lo tragas se lo tragas no no ten tus nalgas ¡Lata! ¡Alas! ¡Albele! ¡Doma! ¡Ay no! ¡Eso! ¡Hale! ¡Dale! ¿Será que ahora sí tuviste suficiente ratón? Para darle start, para darle opciones y para darle todo. Ok. Al quedar así yo creo que ese... Amiguito no creo que vaya a quedar ahí pegado. ¡Hala! No sabía, ¿ves? El amigo es más fuerte de lo que pensábamos. ¡Oh, my goodness! Cuando Dean me mandó aquí, sólo necesitaba respuestas. Pero tú, tenías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡No! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento... ¡Nada! Ok. ¡Qué amigo! ¡Pero sos un dios! ¡Rompele la cabeza, hombre! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Ese maldito flacucho le rompo la cabeza! ¡Esto es inútil! Se la parten dos. ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería! ¡Esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! Que no, imbécil que no. ¿Te gusta? ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! Ok, vamos, vamos a ver. A ver qué es lo que no pueden ser aquí. No pueden ser aquí en esa... Rata roca, virata. Voy a caer aquí. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Bien! ¡No siento nada! Vamos, vamos. Va a caer ahí, va a caer ahí, vale. ¡Toma! ¡No hay nada! ¡¡Que no, imbécil! ¡Ah! Aquí está. ¡Vamos, ahora sí! ¡Corre! 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 ¡Qué se hizo! ¡Qué se hizo! Ahora sí. ¡Se usó! ¡Ah! Me mata a ningún mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! vamos, bien yo no se si tengo que vencerlo o tengo que darme matar vamos que no, quédate quieta rata inmunda ni mala hola que le estoy disparando hola, shit mac goodness, vale vamos, vamos toma toma ahora que tenemos este, disparamos este toma, como que no te puedo vencer ratón inmundo en tus sueños en tus sueños no te puedo vencer ratana ratana de mister ratana y te fuiste ya vale que uno toma no te puedo vencer, que no te puedo vencer lo que esta diciendo sapo que no te puedo vencer pues tu cabeza se va a viste tu cabeza para tu casa así lo tienes que te lo ronco roto a ver cuerme la nariz no te puedo vencer no te puedo vencer lo que enfrenté finalmente me hiciera sentir algo pero no puedes loco 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 a ver tengo que hundirle yo jajaja tómalo quería sentir algo loco 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 y ahora que donde reviva pues ya nos jodimos porque si le quebramos la al cuello y sigue vivo ya eso el señor si es inmortal conocía conocía mi pasado conocía a mi hijo como me encontraron después de todo este tiempo no sabemos pero es que tenía un gps con google ahí que hago no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña me dio duro se le pega a la espada porque si y yo tampoco no sé cómo hacerlo sin ti ah cuánto lo siento amigo hijo ábreme pero no podemos quedarnos aquí vamos ay algo le pasó al niño ah la de esta había tanto que pensé ah estás bien estoy bien ven recoge tus cosas nos vamos no que no estaba listo no lo estás pero no tenemos otra opción desmiénteme sí señor soy muy mal padre el viaje comienza ganaste un trofeo los árboles marcados vamos a mirar un momentico el trofeo que gané notificaciones defiende tu hogar del extraño bien super 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 pero uno importante qué cómo pasó esto ok 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 el diario incluye a este señor polastero ok 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 bueno pues creo que la batalla no estuvo tan mal aunque sí es cierto que destruimos de todo ok yo quiero ver si de pronto acá ya se abrió la puerta o algo esa puerta podemos entrar tal vez no bueno pues yo creo que la salida es por donde matamos al forastero aquí era tu tío eso es lo que me tocó darle duro no nosotros no somos nadie lo mataste hice lo que había que hacer lo maté le hice un masaje en la ca en el cuello y ya es todo ok nunca más vuelvas a dejarme solo de acuerdo de acuerdo ok ok niña lo gráfico la verdad muchachos que sí ha mejorado bastante esta serie o sea desde la última vez que hay God of War que fue playstation 3 y eso están súper top bueno por lo menos aquí lastimosamente youtube le baja los gráficos pero bueno igual se siguen viendo chiles es lo que tengo que hacer hijo ok acá acá le voy a subirme o que puedo romper esa madera madera es indestructible aquí velo vale vale tuviste que matar personas antes verdad estás acostumbrado a eso hacemos lo que debemos para sobrevivir los animales lo entiendo son alimento los dragors se supone que deberían estar muertos pero las personas también intentan sobrevivir cierra tu corazón en este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas cierra tu corazón a su desesperación cierra tu corazón a su desesperación cierra tu corazón a su sufrimiento no sientas lástima por ellos ellos no sentirán lástima por ti eso es cierto, eso es cierto si sentimos lástima por ellos ellos no van a sentir lástima por nosotros eso es 100% cierto esto estuvo aquí todo este tiempo vamos que estuvo aquí todo este tiempo vale el niño coge esa teniendo en cuenta que esta es la salida nosotros vamos a a ir para otro lado no? ustedes saben como es no? el niño busca la salida y eso hay que hundirlo vamos a moverlo ahora es que puedo congelar esa cosa no? tirando el hacha, tirando el hacha puedo congelar todo lo que sea bueno en cuanto a estas cosas ahí esta niño va para allá y otro va para la izquierda ahí esta, ninerito ninerito tal vez más adelante no sirva ah que tonto devolví el hacha queriendo necesitarla pero hay que hundirla hay que hundirla hay que hundirla voy a pegarle esa se llama la sensibilidad de raro ahora si vamos hijo te subo te subo te subo arre vamos arre para arriba tirame después de la cuerda hijo lo hice si lo que sea niño si padre pero yo no entiendo porque ese señor le dice niño si es el hijo y el niño se le dice padre siendo el padre gran pregunta ese balde colgado un cubo de ofrendas mi madre decía que los discípulos de odin los llenaban con regalos y los colgaban donde los ladrones no pudieran llegar ese parecía muy antiguo que idiotez que es? una alabanza a los dioses? lo vamos a tumbarlo no? los hombres no deberían alabar a monstruos juguete encontrado han adquirido plata aquí en este juego hay muchas cositas como ocultas la verdad que va a ser bastante complicada porque con tantas cosas negras y cosas así se me da parte en algún momento algo que tengamos que coger ¿cómo vas a cruzar ahora? ok ¿cómo voy a cruzar ahora hijo? por acá hijo eso hijo por acá ah es que eso era oculto creo que era oculto si señores ok vale entonces dice cruzar ya 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 vale 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 bien 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 cruzar te voy a cruzar por abajo pero tírese señora es el dios de la guerra y no puede tirarse en un cosito de estos no 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 increíble increíble que no me pueda tirar porque no me puedo tirar ya yo veré si me quito sangre o no pero que no joda nada vale donde hicimos fue era 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 que era oculto ahora camino secundario y a donde vamos a ir que es hacia la derecha donde estaba el niño esta el principal vale ahora lo hicimos bien ay que mentira ustedes vieron eso que falso bueno tenemos algo en este juego que es cuando el juego decide que algo es así no se puede modificar es decir yo estaba allí en la punta de esa cosa si y quite el hacha y se supone que debería como dejarme ir si yo quería hacia adelante pero no el me arrastró automáticamente para atrás osea una vez la active no puedo pasar obligadísimo es así como funciona el juego y aquí pues no nos podemos ir a así que curioso curioso datos curiosas vamos arriba 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 hijo claro que si aquí amistosos no no jejeje querrán robarnos si es posible si ahora a la derecha a la derecha aquí hay otra subida pero el niño va hacia abajo ok no sé para qué no sé para qué es esto vamos a bajar aquí aquí era donde estábamos sí pero no entiendo para qué bajar porque nos dan la opción de bajar a ver si nos dan la opción de bajar es por algo ¿no? muy seguramente algo hay algo que coger por allí muy seguramente pero no lo sabemos vamos hijo niño vamos yo creo que va a haber algo allá abajo que teníamos que coger o algo pero igual lo de diciembre muchachos no todos lo vamos a poder coger porque no conocemos todo lo que podamos lo cogemos lo que no pues pa' ahí lado otoño no hasta hoy el bosque estaba formando un símbolo de protección pero el símbolo se rompe ahí los cortaste tú ella me marcó los árboles que deseaba para su pira porque hizo eso ven no podemos mirar atrás eso es vamos hijos hijo 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 de vamos hijo de Kratos ¿es realmente mi hijo? ¿y mi hacha? ah aquí está lo bueno es que ya podemos correr es una de las partes que me gusta de las cosas que me gusta ese juego ¿y? ¿cuánto nos llevará a llegar a la montaña? no lo sé así deberían correr todos los juegos así de rápido no lo sé está bien bien zona descubierta vale límite del bosque espera mi señal no lo sé no lo sé el niño está disparando no lo sé toma ok vamos a a turdirlo a turdirlo estos enemigos como siempre son los más débiles gracias hijo toma toma turdido y te comes mi hijo ratón ratón No tenemos Holy shit, escucho a alguien atrás Ahí está, vamos Holy shit Señora, calma Vamos Cuidado de aturdimiento Para atrás No sé cuántos remates tenga, pero Dragor El dragor, ¿dónde está? ¿Dónde está? No veo Un provecho, estoy echando juego Sapo Vale, bien Los indicadores de amenaza Alrededor de Kratos apuntan A enemigos que no se ven en pantalla Los dorados señalan Enemigos cercanos Ok Es como un tipo de alerta, ¿no? Vale, los indicadores rojos parpadeantes señalan un drag inminente Ok Los indicadores morados parpadeantes señalan un proyectil en camino Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cositas para aprender Ok, ok Dejá de estarme tocando los Lendengue, sapo Dejá de estarme tocando los Lendengue, sapo Al que te gusta Al que te gusta Al que te gusta Al que te gusta Sapo Tantona inmunda ¿Dónde está vos? ¡Ay, no! Voy a tejer, matar, matar, matar Así, te lo comes Te lo comes Este ya me murió, ¿no? Ok Y aquí Bueno es que matar a estos enemigos Me dan como que era Eh, sangre, ¿no? Me dan cositas, perdón, puntos de Hectorias y cosas Ah, ratones y mundos Ok Quítese aquí Sigo su amigo Eso Oh, qué bueno Qué bueno que pudiera cogerlo Cálmese, señora Voy a pegar un zapatazo, pero no Ok ¿Quién le pegó el fuegazo? Ah, ratona y mundos Dalo bien, pero deja de tegrar tu jueguito Hija Hija, tira de ese Jueguito De niñas Te la comé, rata A ver, un pecho Ratona inmundada ¿Dónde está el otro? Ah, es que es el que está jugando A ver, rata la vida, ¿no? ¿Sos vos, inmundo animal? Congelado Ya es, el que está allá arriba El que nos estaba jugando La vida desde hace años Si quieres ayudar Distráelos Debes apuntar a aquel Ahora el de fuego El que lanza fuego, ¿no? Dios a los que no apunte yo Pero siempre que sea seguro A ver, ¿cómo lees esto? Mira ¡Lista! El giro rápido Se puede reasignar con el menú de configuración Para acceder a todos los dos Un asentamiento de Jotnar Jotnar Gigantes Lees las escrituras Algunas Solo en los idiomas Que mi madre sabía Pero guardan cierta relación entre sí Lo que a veces me permite Vislumbrar cosas que no sé ¿Sabes? Bueno, tenemos Varias entraditas aquí Diciendo entraditas Porque eso ya lo tenemos Pero No son entraditas, ¿no? A ver ¿Podemos subir aquí? Ah, plata Tenemos plata Bien, bien, bien Platica ¿Y qué más hay por acá? Platica, 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 platica Platica, platica ¿Qué más hay por acá? ¿Vamos a subir por ahí? Sí Pero yo creo que es la única salida, ¿no? Yo tengo algo que me indique el mapa O sea, como el punto principal Acá hay una subida Hasta aquí llega No hay como una cosa guía Que me Que me indique el camino directo Para saber si es el directo, ¿no? Ah, pues no importa Si vamos a ver acá Dice que podemos reasignar Lo que sería el girar rápido El giro rápido Creo que lo voy a poner En el L3 Pero para el próximo capítulo Por ahora Vamos a dejarlo ahí Amigo No me tiene nada el amigo Ay, ay, ay Un círculo para hundir ahí, ¿no? A ver, lo ve Plata Tenía plata, sí Es que no la vi Dime, hijo ¿Qué pasa? Holy shit Calma Calma, señora Nos asustas Nos asustas, hijo ¿Algo más? Despacio a los disparos La velocidad Sacrifica precisión Bien Nos asustas, hijo Muy bien Cofrecito Oye, creo que hay un cofre ahí No ¿En serio? ¿En serio, niño? Pensé que era un Un venado Pero bueno Gracias por el dato Toque de L Ataque rúnico ligero Rafa Extremadamente rápida Energía Que interrumpe ¿Qué? Que interrumpe A todos los enemigos Cercanos Y los derribados Ataque rúnico Adquiriste la gema Ataque rúnico ligero Toque de L Las gemas rúnicas Te permiten personalizar El arma Para poder realizar Ataques rúnicos Ligeros y fuertes En la pestaña de armas Es donde puedes asignarle Gemas rúnicas A tus armas Oh, qué bien Desplacete Desplacete abajo Para ¿Qué? Seleccionar la ranura De ataque rúnico ligero Ok Ok Aquí se puede equipar Las gemas de ataque rúnico Bien Ataque rúnico Tienen atributos Y tiempos de recarga Asociados Usa experiencia Para mejorar Los ataques rúnicos Mejorar ataques rúnicos Permite mejorar Sus atributos Listo Pues una X Para equiparle la gema Ataque rúnico ligero Toque de Hell A tu hacha de leviatán Uh, es el hacha de leviatán Los ataques rúnicos Desequipados Se identifican con la letra E Equipado ¿Qué quiere decir? Es una círculo Para regresar a la pestaña de armas Desplacerate hacia abajo Para seleccionar la ranura De ataque rúnico fuerte Es aquí donde no sé qué Vale No tengo nada Ráfaga extremadamente rápida Energía Que interrumpe a todos Listo La próxima En el próximo capítulo Vamos a mirar Lo que serían todas estas cositas A ver qué hay Y ya, vale Bueno, ahora vamos a dejarlo ahí Mencionarle uno Y le uno Para hacer un ataque rúnico ligero Dice que lleva un tiempo de recarga Ah, sí Si, ya le hiciera abajo Se está recargando Aunque la verdad Sí es cierto también Que no No sé qué tiene Bueno No sé Qué tan fuerte sea Ah, bueno Dice que puede aturdir A los enemigos Así que sería Para robarlos Aún no No pasa nada Como no pasa nada Niño Venga pa'ca Sapo A lo bien que me maten Problemas A ver No, no, no Niño Soyba también No, sí llego No, cógeme Hijo Oh my goodness No estuvo tan mal Más Lento Tu prisa es un riesgo No estuvo tan mal No te muevas No ¿Qué vas a hacer? Niño La dificultad del enemigo Se indica mediante el color Y el número Que están juntas A su barra de salud Dos El color de la barra de salud Del enemigo Debería haber demorado Según el poder que tengan En comparación a Kratos Oh my goodness Vamos, estamos demorando así ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Vale? Vamos Holy shit Vamos por no quedarte quieto Niño No tienen problema Pero bien que no tengan problema Sapo No tienen muchos problemas A cada rato Sapo Holy shit Toma Vamos 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 a usar el poder Claro que sí ¿Quién dijo que no? Vamos, vamos Bien, bien, bien Eso es más fuerte que yo Me interesa un bledo ¿Sabes? Estos están fastidiosos Quédate quieto Ratón Y vos están bien A tu casa Rata Ah, pero no Llamó a la cosa Toma Bastidiosos Como Pero este Como está vivo Si yo te había matado Hija Lo bueno es que Matar enemigos Nos dan Nos dejan energía Nos dejan sangre Y recuperación Salud Como quieran llamarle Salud Energía La sangre Y recuperación Ok, vale ¿Aquí? ¿Qué es esto? ¿Estamos de leerlo? No Mira esto ¿Qué podemos leer ahí? Hijo, léelo Yo sé que él puede leer O algo así Léelo Esto era un mercado Hace mucho tiempo Los gigantes Solían reunirse aquí Para comerciar con los dioses Me pregunto Si Odín estuvo aquí Vayamos Sobre nosotros Algo está atravesando El muro ¿Y ahora qué? Oh my god ¿Es este? ¿Es este? Pues me la pela ¿Es quien te cree esa? Holy shit ¿Así? Toma 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 Una pelada de socios ¿Sabes? Holy shit Rata Una patada en la espaldita Para un masajito Vamos Te quedes quieto Hijo Holy Merga Sale Quietos Quítense de mi hijo Ratones Usted también Rata Rata Inunda Holy shit ¡Ay no! No metan con mi hijo Zapos No metan con mi hijo Zapos Holy merga Ah Coge esto Coge esto Coge esto Coge esto Coge esto Corre 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 Que no me toques Rata Oh my goodness El niño Que no toques al niño Porque están manoseando al hijo Al la shit Oh my goodness Vamos bien Oh my god Toma Uy 3 ataques Bien Fíjense de meterlo a comer Zapo Ahora si estas solito Ya no estas con tus amigas Ah Ya no estas con tus amigas Ahora si te moris ¿Viste rata? Ratona Inmundo animal Bien Uh Duro 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 Bueno la cosa es que también cuando me pegan Creo que no nos vamos a recuperar O sea que No se recupera solo sino que nos dejan cositas de recuperación O sea chevere y malo porque En el momento que Bueno cuando si estamos en una batalla dura y nos dejan así super muertos O sea no se recupera automático ¿Eso que es? No se que recupera automático sino que toca recuperarlo con esas cositas Y si nos dan duro como a ratas ¿O nos oímos? Ya lo veremos No te alejes Bueno parceros pues yo creo que por aquí vamos a dejar el capitulito de hoy Porque por allá está llorando alguien Está haciendo un ruido y yo me imagino que es como un enemigo fuerte o no sé algo especial Espero les haya gustado muchachos recuerden darle like Comentar, compartir si les gustó Cualquier cosita en la cara, en los comentarios Como siempre los reviso Los pocos que me dejan los reviso Los comento, los comparto Y pues nada Nos vemos en el próximo capitulo de God of War Playstation 5 Hasta la vista babies Chao Sincronización All right